Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Kawaii Makeup, mi nombre es Karo y el día de hoy te traigo otra versión más de productos terminados pero esta ocasión lo voy a dividir porque es demasiado, luego se cansan de ver un vídeo tan largo entonces voy a dividirlo en skin care y cabello y cuidado de la piel y en el otro vídeo les voy a hablar de los productos terminados y caducados de maquillaje comenzando con productos para el cabello, me terminé este spray de la marca de Palmolive Optims este viene en esta presentación, yo lo compré porque la verdad es que esta línea me gusta mucho como huele y dije vamos a ver qué tal sale y gran error, no fija muchísimo, es una fijación como muy ligera a media como que no me funcionó para lo que yo quería, que era como una fijación media no, de plano este no está padre para peinar, me gusta más el de la marca de 3M y el olor sí es muy rico, pero hasta ahí también me terminé este gel de la marca de Got2b que se llama Gluet, está así como partido, le saqué todo y este gel es una chulada de gel, tanto para fijar las cejas como para el cabello si tú quieres algo que te dure así muchísimo, por ejemplo unas trenzas o que te quieras así bien lamido en esta zona, este producto es para eso pero eso sí, si tú le pasas así como tallando en el cabello te deja un poco de residuo, porque tiene una fijación extrema entonces esta cosa hay que saberla utilizar al igual que en las cejas, si tú te la pasas así encima pues sí como que te deja un residuo blanco pero mientras no lo toques está todo bien también para el cabello me terminé esta mascarilla de Rapunzel que viene así, adentro era verde, traía como unas ramitas y eso este dice que es una mascarilla de crecimiento una mascarilla de crecimiento va en el cuero cabelludo esta no iba en el cuero cabelludo entonces por tal motivo no funciona para eso pero si te deja muy bien hidratada lo que es el cabello no te deja así como una hidratación con mucho brillo pero se siente que te hace algo, era muy ligera también ahí terminé este producto de la marca de Secret que es un desodorante clinical estos como que son más potentes te controlan más la sudoración, el olor y este está muy padre, huele muy rico este era como un tipo gelecito y sí, con muy poquito tenías y sí me gustó este sí lo voy a volver a comprar pero tengo mi favorito que es el de Rexona también me terminé esta cremita de manos de limón de la línea Fleur que lo distribuye Overcover este huele pues a limoncito así muy ligero y sentía que era como una cremita tipo glicerina muy muy ligera y como que medio hidrataba no lo suficiente como yo quisiera porque las manos las tengo muy secas principalmente en esta zona entonces no como que no hacía mucho pero pues me la terminé entonces para probarla estuvo bien también me terminé este shower gel de Yves Rocher que este es de vainilla y este huele muy rico así como a panquecito de vainilla con muy poquito tiene se huele riquísimo la regadera y me gusta mucho y sí lo voy a volver a comprar porque me encanta también de la marca de Yves Rocher me acabé este de Argan y Rosas que esta es la botella grande este también huele muy rico y huele así como más amaderado y también te dejaba la piel muy muy rica por eso mismo consumo estos shower gel porque como que te ayudan como a la aromaterapia y aparte te ayudan en la piel no tengo ningún problema de que me cause alguna irritación o algo la verdad es que confío mucho en los productos de cuerpo de Yves Rocher y ahora pasando a skin care les voy a mostrar las mascarillas que me terminé me terminé esta como de leche que traía unas vaquitas ya saben que estas son como de las chinas económicas que compro porque digo pues bueno para que invierto tanto si es lo mismo en todas y también esta de Yogur que trae ahí un Yakult ambas son muy parecidas tienen el aroma similar no es que huela Yakult simplemente le ponen ahí un monito y pues sí esas me gustan como para refrescarme la piel pero siento que no hacen mucho entonces por eso las compro y también me acabé varias toallitas desmaquillantes una de ellas son de la marca Walford que son estas azulitas estas yo las compré en una pasada en la farmacia del ahorro porque necesitaba unas y estas están bien padres porque están grandototas y no huelen muy fuerte son como muy neutras y desmaquillan muy bien inclusive se las presté a mi mamá me dijo ay que padres están hay que ir a comprar más entonces ya pues vamos a irnos a surtir de esas toallitas ya sabemos que están buenas y no son muy caras creo que costaron como 25 pesos así que para traerlas en la bolsa está bien eso sí traen poquitas nada más traen 10 pero están grandísimas o sea están súper bien para traerlas en la bolsa como les digo también me acabé estos de la marca de Aranza que son de té verde y estas siempre las consumo porque me encantan también estas son muy baratas estas cuestan como 30 pesos y por eso las compro esas traen 30 sale como un peso cada una también están como un tamaño mediano y estas sí utilizo dos entonces sí como que me dura medio mes porque si me pongo así como bien estricta con las toallitas de que nada más usa las que necesarias no nada más que agarre y agarre y agarre no agarro nada más para desmaquillarme en la noche y muy contadas y también tengo estas de colágeno que son mis favoritas y también las de ácido hialurónico que son unas moradas que siempre salen muy muy buenas ahora pasando a otro producto también me acabé este bifásico Pure Blue de Yves Rocher este me encanta te desmaquilla súper bien los ojos en serio que te deja muy bien quitado lo que es la máscara de pestañas las gomitas de las de las pestañas postizas muy bueno me encanta y siempre lo estoy comprando también de la marca Yves Rocher me acabé este limpiador como dos en uno que es de la línea Pure Mint que es para piel grasa y huele muy rico y vean o sea los parto porque quiero sacarles todo este traía unas micro capsulitas unas microesferas que te ayudan a exfoliar así muy ligero y este nada más los dirigía como dos veces a la semana y me dejaba la piel muy bonita me encanta como queda la piel pero no es una como un acabado muy mate es un acabado natural bonito que sientes que si te quitó la grasa pero tampoco es muy seco entonces por eso me gustó muchísimo este limpiador pasando a otro producto me acabé esta agua de aloe vera de jaloma que me encanta esta cosa te deja la piel súper rica te tonifica muy bien es muy económica también tengo la de rosas y también es muy buena y también probé una vez la de arroz que también es muy buena así que esta muy muy buena esta la compré en amazon porque la sale más barata me pedí dos y me llegó al día siguiente entonces no anduve batallando con que hay vamos a ver si hay en walmart porque ahí la consigues no yo la pido por amazon y muy económica me sale también me terminé este hidratante de ojos que es de la línea skin love venía así era como un gelecito como que medio me hidrataba no tanto entonces por eso mismo pues me lo acabé pero pues no lo voy a volver a comprar de plano hay otros mejores sentí que todavía le faltaba más hidratación a la zona del contorno de ojos por las líneas de expresión que me hacen sentir que está un poco reseco entonces necesita más humectación y esta cosa no me humectaba entonces tenía que agarrar otro producto y ayudarle porque ese no de plano no también me acabé este tónico que es de retinol de revox ustedes saben que el retinol se tiene que usar de noche y este dice que era para de día y de noche yo no lo entiendo la verdad yo lo utilizaba dije vamos a usarlo y si si me gustaba dejaba muy limpia la piel pero ahí entraba el dilema de que los retinoles son de noche pero pues ellos como que se confían de que pues es muy ligero y pues uno va a utilizar protector solar entonces yo creo que no era ningún inconveniente utilizarlo de día por eso es muy bueno te dejaba muy bien la piel no sentí que me quitó manchas porque pues no es como que vaya a penetrar a profundidad pero si me retiraba muy bien lo que es la grasita también me acabé este ácido hialurónico de Eternal Secret este se llama Buster revitalizante y pues es un precio regular se me hace regular para los ácidos hialurónicos los lunes los consiguen más baratos y este fíjense que si me gustó si sentí que me hizo algo así rápido a la primera semana de usarlo no me duró mucho no crean que me duró como todo el mes me duró como tres semanas porque si lo usaba día y noche y si te dura pues tres semanas entonces si le vas a tener que invertir más y yo creo que pues si está bueno a mí sí me gustó también me acabé este otro de la marca de Colortone este es la niacinamida que esto es especial para la piel grasa y este era un gelecito muy denso y pues sentía que me hidrataba pero no me hacía más que eso entonces como que no le no le vi mucho el cambio en la piel era un suerito más y no de plano no sentí que me hiciera como que un poco matificada la piel porque la niacinamida se supone que es como para medio matificar un poco la piel que está muy grasa entonces como que te ayuda a regular el cebito y ese como que no o sea si me dejaba un como brillito en el rostro y pues como que no me convenció tanto entonces ese ya estuvo bien haberlo probado pero no no lo volvería a comprar y ya por último les voy a mostrar unos productos que me tienen encantada que estuve utilizándolo pues como casi dos meses y estoy hablando de la línea Dermopure de Eucerin este es el gel limpiador y su serum esos productos son para las pieles grasas y seborreicas y con acné porque es un producto que te ayuda a controlar lo que es el brote y te ayuda a quitar la mancha y te ayuda a controlar la grasita así que esta cosa es un tratamiento como para usarlo antes del maquillaje la verdad es que no lo recomendaría tanto porque puede llegar a resecar ciertas zonas porque es un serum que te ayuda a darle tratamiento a los a las imperfecciones y a la mancha entonces era muy bueno este si lo recomiendo solito si te lo compras te va a funcionar super bien pero este nada más se utiliza como cuando traes un brote lo puedes utilizar de día y ponerte protector y así andar sin maquillaje está muy bien pero de noche pues si ponerte una capa lo suficiente para que te quiten los granitos ya tengo como un video hablando de esta línea y del resultado que tuve y como me fue con la piel y ahí se ve que me quito manchas y me quito granos así que yo ahorita la piel la tengo super super bien limpia a excepción de que tengo un problema todavía de puntos negros encrustados aquí pero pues es por cosas hormonales que uno no tiene control y cuando empecé el tratamiento tenía todo esto lleno de granos entonces se me fue se me fueron bajando en conjunto con un tratamiento hormonal pero eran inmensos entonces yo no tenía fin en que no se me quitaran los granitos y con este producto si me funcionó muchísimo así que yo te invito a que vayas a ver ese video te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción es un short así que lo puedes ver rápido y pues estos son todos los productos que me terminé en esta primer parte del video y pues espero que te sirva como referencia es mi opinión y si tú ya los probaste o algo coméntame aquí abajito tu experiencia y vamos a platicar y bueno me despido chicos les mando un besote gracias por estar aquí no olvides suscribirse comentar dejarme su dedito arriba y nos estamos viendo bye